...en candidato de El Ágora y nada más. Al final, al final, queremos también dar un aviso, queremos hacer un pequeño acto solidario con una poeta y una gran recitadora de El Ágora de la Poesía que Chú se va a encargar de intentar recoger, aunque sea un apoyo simbólico, porque no se puede hacer tampoco mucho más, pero con esas noticias que hemos oído muchas veces de los huracanes, pues precisamente en Cuba, aunque ya han habido otras cosas, pero hay algo que es la solidaridad, el compañerismo, que como decía antiguamente, no son palabras. Entonces queremos convertirlo en algo, en un apoyo, aunque sea, repito, simbólico, porque es una amiga, es una compañera y que sepa que estamos aquí, que la poesía es tangible, no se la lleva el viento, aunque sean huracanes. Es lo único que resiste. Así es que, cuando quiera, Ana... Oscar, Marcelo, ¿vas a ir a poner alguna cosa? Gracias. 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 Gracias.